Pues mira, sí, un señor que fue al cielo y nada más llegar le preguntan en la puerta a ver, nombre y apellido, sí, Faustino Ruperes, Faustino Ruperes, Faustino Ruperes, Faustino Ruperes, pues a ver, aquí no me aparece usted en la pantalla, pues como que no, dice, yo he sido muy bueno, yo he sido una persona, siempre me he portado magníficamente, pues no, no, no sé qué es lo que ocurre, pero va a tener usted que pasar por el infierno, a ver si lo tienen ahí en la lista, pero como, pero que no puede ser, si yo, nada, 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 que ya le digo que su nombre no aparece aquí en la pantalla y usted va a tener que, por favor no interrumpa usted que hay mucha gente en la cola, tenemos mucho lío, vaya a sustar el infierno y pregúntame, pues no venga, vale, llegó el colega al infierno, cuando le tocó, a ver, nombre y apellido, Faustino Ruperes, a ver si ya aparezco por ahí, Faustino, no, a ver, tengo aquí, no, 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 pues va a tener usted que estar en el purgatorio, pues si viene usted del cielo y no aparece, y aquí no aparece Faustino Ruperes, pero oiga, pero que me está diciendo, no, 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 no aparece, además no me entretenga, no me entretenga, que estamos muy ocupados y aquí en el infierno está llegando un montón de gente, acaba de llegar un autobús de gente ahora mismo, haga usted el favor, pase usted por el purgatorio, bueno venga, voy para el purgatorio, llego allí, nombre y apellido, por favor, sí, Faustino Ruperes, a ver, a ver, Faustino, la F, aquí tengo Felipe, Fidel, Faustino, no, 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 no aparece usted en pantalla, tiene usted que reencarnarse, yo creo que usted está en reencarnaciones, puede elegir, puede elegir usted entre un rinoceronte del Congo o una gallina, o una gallina de Utrera, pero que me está diciendo, pero que, no, 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 usted se reencarna o nada, que no, pero que me está diciendo, no, no, que lo que tiene usted que reencarnarse, y nada, de repente, pues Faustino Ruperes, pues apareció en una granja, de Utrera, eligió convertirse en gallina, y estaba allí entre otras dos gallinas, y estaba allí, y le pregunto a las otras dos gallinas, ¿ustedes que hay reencarnación también? Sí, 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 también estamos aquí de reencarnación, y alguien, ¿y aquí qué es lo que hay que hacer? Y dice, aquí pone huevo, aquí pone huevo aquí, pone huevo y eso, y dice, no me, si no, si no pone un huevo, te pasan a la sala, a la sala de despiece, y está mañana tú en un supermercado, ¿qué está diciendo? Y cómo se ponen los huevos, yo no he puesto huevo en mi vida, yo no he puesto huevo en mi vida, apretando, apretando, bueno, venga, por allí, apretando allí, y escucha al lado a la mujer, Faustino, que te caga en la cama, Faustino.